Y Jesús resucitó. ¡Qué alegría que ya estén aquí, pequeños! ¡No me había dado cuenta! Hola, soy Marcos. A veces, algunos me dicen Juan Marcos. Lo más valioso para mí es que escribí un libro de la Biblia. ¡Sí, la Biblia! ¡Búscalo! Ahí lo encontrarás, con el nombre de San Marcos. Escribí cosas maravillosas de mi gran amigo Jesús. Me gusta mucho observar. ¡Sí! Observar a las personas, los necesitados y lo que pasa a mi alrededor. También, soy muy ágil. ¡Sí! Para poder ver a Dios en las personas que lo necesitan. Mi mamá se llama María, igual que la mamá de Jesús. Y un primo muy querido se llama Bernabé. Ambos son muy alegres. Yo los quiero mucho. He tenido grandes aventuras llevando el Evangelio a lugares lejanos. Visité varios lugares. Pedro es otra persona muy querida por mí. Me da alegría que algunas ocasiones él me diga hijo. Me hace sentir querido y motivado. Pablo también fue un compañero de viaje. ¡Exacto! El discípulo Pablo. Ahora te quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo se llama el libro donde escribí? ¡Claro! Yo sabía que no se te iba a olvidar. ¡La Biblia! ¿Y qué me gustaba observar? ¡Exacto! Me gustaba observar a las personas. A los que necesitan de Jesús. Y lo que pasa a mi alrededor. Quiero invitarte a que hoy le pidamos a Jesús por tus amigos. ¡Ellos nos llenan de alegría cuando los vemos o jugamos! Y así, cuando los podamos ver, les daremos un gran abrazo. Y así seguir siendo el santo héroe de tu hogar. ¡Arrivederci! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!